Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que veremos un ejercicio aéreo que está realizando la Fuerza Aérea del Perú llamado ECODEX 11. Espero que les guste. El ejercicio aéreo ECODEX 11 Operación Puño de Hierro es un ejercicio aéreo que tiene por misión realizar un entrenamiento de capacidades operacionales disimilares, siendo esta su décimo primera edición. En esta ocasión el ejercicio se desarrollará entre los días 17 al 27 de octubre, donde están participando múltiples medios de la Fuerza Aérea del Perú, entre ellos los aviones de combate, Dassault Mirage 2000 PDP, Suhoi SU-25 y KAI KT-1P. Además de helicópteros de transporte MI-17 y de ataque MI-25. Del mismo modo, también participan aeronaves de transporte táctico Lockheed L-100 Hércules, C-27J Spartan y jets Liarjet 36 y 45, transporte C-26, Pilatus PC-6 y DHC-6 Twin Otter. Con un total de 30 aeronaves desplegadas y más de 800 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú. Los que se han dado cita en las ciudades de Arequipa y Moquegua, en la jurisdicción del Ala Aérea número 3. Dentro de las misiones que se han realizado, podemos mencionar intercepciones aéreas por parte del material Mirage 2000 a los SU-25, realizando un patrón circular a baja altura, simulando un ataque a una aeronave enemiga. También se realizaron misiones de ataque a sus superficie por parte de los SU-25, los KT-1P y los MI-25, misiones de fuerzas especiales de búsqueda y rescate en combate CISAR, inserción y exfiltración de comandos, entre otras variadas misiones. Según la Fuerza Aérea del Perú, el ejercicio ECODEX permite el constante entrenamiento y la actualización de las tripulaciones, personal de mantenimiento, defensa aérea, defensa y operaciones especiales, así como el material de guerra. Sin duda amigos, es un ejercicio muy interesante, el que está realizando los integrantes de la Fuerza Aérea Peruana, el que nos ha permitido poder ver gran parte del material de guerra aérea con que dispone esa nación. La idea de la Fuerza Aérea Peruana es en un futuro poder internacionalizar este ejercicio, haciéndolo similar al ejercicio Salitre de Chile y al ejercicio Cruzex de Brasil, lo que sería, a mi parecer, extraordinario. Es de esperar que lo puedan lograr. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el ejercicio ECODEX-11, Operación Puño de Hierro de la Fuerza Aérea del Perú. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.